El Ciclismo Es un censo mas Hoy nos esperamos Vamos aqui saliendo de Zaragoza Zaragoza en Costa Rica Va a ser un pequeño Un pequeño viajecito por aqui en bici Bueno aqui viene un descenso Columpio Vamonos Tenemos una moto alla atras Solo hay que ir bajando Un poco inclinado Para No tengo idea cuanto Baja uno pero Pero baja uno Rapidisimo Rapidisimo El descenso Vamos rumbo para La Cocaleca Le llaman esta area Este barrio Vamos a ir hasta Tenemos planeado Ir hasta el rio Vamos a ver hasta donde llegamos Bueno nuestro tercer dia Haciendo Bicicleta Haciendo ciclismo Se diria De ciclismo De ruta De montaña Ya no se ni que es Estos caminos En Costa Rica Alla va Dani Para mi Bueno el panorama Que cambia Fíjense que bonito Todo verde Verde Ha estado lloviendo Deporcito Es muy lindo Por aqui Cerros Vamos Seguimos bajando Esta es pura bajada Lo 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 mas dificil Va a ser regresar Porque es solo subir Subir y subir Y subir Y seguimos descendiendo Verda Dani? La que? Aja Es como se llame Pero lo que ya veo Es que se acabo El asfalto aqui Y Bueno Bueno Esto si es montaña Ahora si estamos en Territorios agrestes Ah Que raro Se acabo Se acabo Se acabo La montaña Digo Perdón El asfalto Y ahora si vamos Sobre terreno Agreste Empiedrado Oh my Dime Ay 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 Ja Voy a ascender mas rapido Dani Uuuu 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 Hay que tener cuidado aqui Hay que tener cuidado aqui Aqui si esta Como yo queria Puro Pura piedra Jejeje Pura piedra Jejeje Muy bonito Muy bonito Para hacer bicicleta De montaña Biking En Asume Tengo que parar un poquito Porque Tengo que parar un poquito Tengo que agarrando mucha Mucha velocidad Tengo que hacer unas tomas Ahí Y aqui ques? Un mirador? Ah? Uh! Tengo que hacer una parada Ah! Se cansa de ir al río Bueno Les cuento que vengo Hasta allá vamos a ir Dani No me atrevo a bajar Va a estar bien difícil subir Rápido Está feo No hay ovidos Se hacen surtos Está muy suelta Hasta eso no está tan suelta La tierra Está sólida porque ha llovido Y ya hay sol Pero sí Como llueve se hacen surtos Y hay unos muy profundos Lo que sí estoy Temiendo es Mi subida No sé cómo va a subir bien este muchacho Está Va subiendo pero Paso de tortuga Y yo ni se diga Cómo va a subir Yo creo que va a tener que subir Jalando la bici Oh Dani Está bien alto No la subida Va a estar bien cañona Está feo Río Grande Estamos en Río Grande Voy a hacer una toma aquí Estamos en Río Grande Costa Rica Estamos atravesando Uno de cientos de ríos Que hay aquí Miren ustedes Qué bonito Hola Daniel Es nuestro guía en este día Él es el guía El culpable De que ande yo por aquí De este lado ¿Se puede uno bañar ahí Dani? No ¿Por qué? No ¿En serio? Bueno Nos dicen que no se puede uno bañar Ni modo Tengo que ir a echarme un clavado allá Vámonos No ¿Vamos para allá? ¿Eh? No importa Vamos un rato ¿O ya te quieres ir? Vamos a ver Qué bonito Además un poquito Vamos a subir ahí Nos bajamos El guía se me está echando Para atrás Veo que vamos a subir Un poquito ahí Vean ustedes Ese cerro Hasta allá arriba Y Quien sabe Se aguanten Nos va a subir Voy a Voy a intentarlo Para todos mis seguidores Para que alcancen A tener otra vista Por aquí En zig zag Voy a subir Haciendo la bailarina Dijo Chino Bernardo Salas Pérez Le mando un saludo Gran ciclista Bernardo Salas Pérez En Guajopan de León En Guajopan de León No sé cómo va a ser para realizar La verdad Dios Me ayude y me ampare Porque esto está Porque esto está Tremendo Ya nomás con eso Me cansé Voy a grabar Otro poquito Porque está muy bonito Todo verde Estamos entre Dos montañas Aquí bajando Zaragoza Yendo A Naranjo Costa Rica Y ahí al río A un lado De ahí no se ve el río Por ahí Que pueda ser una toma Por allá Bueno aquí va a ser Un corte Y después vemos Cómo pegamos el video Continuamos atención Un corte why Un corte Y es Ya Y Un corte Hacar Cómo 今 Todo K